Hola a todas y todos, esto es Dragon Ball Clash y hoy os traigo esta funda de redón de Dragon Ball Super. Aquí podéis verlo en varios idiomas, no está en castellano, es una funda 100% algodón de Dragon Ball Super y aquí estáis viendo las medidas. Venía así presentada con un plástico, simplemente lo he quitado para que pudiera hacer mejor la review. Está a unos 30 euros de precio, creo que todavía se puede encontrar. Yo la compré por Amazon, lo que estaba diciendo, por unos 30 euros. Y bueno, aquí tenemos esta funda de redón. Yo la compré pensando que sería un redón, aunque me parecía muy barato, pero no realmente es una funda de redón. Aquí veis Toy Animation, así estaría presentado. Y lo que voy a hacer es voy a intentar abrir un poco, no se va a ver todo lo bien que yo quisiera, porque claro, es muy grande. Pero vamos a ver si puedo abrir un poco y podéis haceros una idea de esta funda de redón. Que como veis, pues claro, es muy grande. Aquí tenéis el logo. Pero vamos, va a ser imposible porque ya estáis viendo que sale del plano y que es completamente enorme. Y aquí lo que tenemos es la funda de un cojín. Esto sería un cojín. Y si le damos la vuelta, sería Goku. Entonces, bueno, pues por aquí podemos ponerle el relleno y tendríamos el cojín de Dragon Ball Super. Y luego, pues, toda esta funda. Que bueno, como veis, es enorme y no se puede mostrar, pero tenéis aquí el detalle. ¿Veis? Aquí podéis ver personalmente que es solo un cojín. Yo pensaba también que serían dos, pero evidentemente es solo uno. Y esta sería la funda que lo que podemos hacer es rellenarla con un nórdico y tener nuestro colchón, nuestro edredón de Dragon Ball Super. Me hubiera gustado enseñaros lo mejor, pero como veis, bueno, es bastante difícil de mostrar porque es enorme y no cabe en plano. Pero bueno, yo creo que os podéis hacer una idea. Y si os interesa, si tenéis un edredón, sabéis que, bueno, por 30 euros podéis comprar esta funda que seguro que hace que cambie vuestra habitación. Así que nada más por hoy. Aquí tenéis, pues bueno, todas las características. Hecho en Pakistán, 100% algodón, como se tiene que lavar. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta pronto.